No sé qué me pasa que te voy, te va, te va y te va y te va Mora, 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 que yo mora Como nunca una vez te he querido Miren tu cuna Puedo viajar con tu piel Pero si veo que te acostumbras ¿TheFTelt is a joel? Yo no quiero dormir Puedo viajar con tu piel Pero si veo que te acostumbras Tengo que tener un beso Mora, 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 mora Bueno, como nunca una vez te voy, te va Mora, 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 te voy, te va Mora, 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 mora ¡Olé! ¡Está con los magos! ¡Ale! ¡Está con los magos! ¡Está con los magos!